hola amigos soy manuel carmana y esto es mortal kombat mobile vamos a ir a comprar cartitas de diamantes gastando oferta si me interesaría ésta si consiguió un samsung pero son 400 almas y ya puedes llevar uno de diamante es bien baja no no me interesa a ver aquí en muy bajo 2% y carta de scorpion de oro o carta de su cero de oro 31 no porque ya tengo seguro o él no me interesa esta yo creo que es la que más nos va a interesar que es para el clásico de diamante ya que es bris clásico de amante 3% lyukang clásico de diamante 3% raiden clásico de diamante 3% y carta de personaje de desafío de oro 91% yo creo que vamos a comprar este son 268 vamos a ver si hay suerte y no sale una de diamantito de esas venga saltar todo va cartas repetidas que fuerte macho bueno nos dan 54 almas más bueno no nos dan sino que hemos perdido pero recuperamos 54 almas de esas 268 una vez vamos a por otro pack a ver si hay suerte hombre nada una dama de diamante otra carta repetida di que si di que si di que si que fuerte macho más que cartas repetidas bueno pues nos llega para otro pack vamos a volver a intentarlo A ver si a tercera va la vencida Chaltar todo Bueno, no ven la fusión de ese Trivor Sector, pero no es Lo que yo quería Y aquí dice bendición de Que pone bendición de Fujin Más 12% de Fujin, que es una experiencia para todos los personajes Bueno Y ahí en la colección Pues hemos fracasado totalmente con esas cartas La única medio decente ha sido la última Pero vamos, hemos fracasado totalmente con esos Packs de clásicos de diamante Hemos fracasado totalmente, macho, que fuerte Nada más que cartas repetidas Bueno amigos, pues yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, espero que den like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia